Pasan los días y tu corazón se va volviendo más negro Contagia sin vida, todo sin razón Tu mente oscura, fuera de control Contagia sin vida, después de que no pueda reaccionar Dejas las heridas que broten Mienteme despacio que no sepa lo que vas a hacer Que ya no sientes nada y te lo vas a volver Que las historias que contabas te les inventabas Para hacerme pensar, para hacerme pensar Mienteme despacio que no sepa lo que vas a hacer Que ya no sientes nada y te lo vas a volver Que las historias que contabas te les inventabas para hacerme pensar, para hacerme pensar Todo se ha vuelto, negro o gris una película de las mortillas un barco perdido en medio del mar todo el mundo que debe pasar detrás de mi vida y desde él y que pueda racionar dejas las heridas quebró y que pueda hacer mientras me des pasado pero sepa lo que más hace ya no sientes nada que no vas a volver En las historias que no travas, que no se inventabas Para hacerme pensar, para hacerme pensar Pensar, pensar, pensar Voy a pensar, voy a pensar, voy a pensar Pensar, pensar, voy a pensar Pensar, pensar, voy a pensar Pateando las distancias sin encontrar Me sumerjo en la pobreza y la mediocridad Pero miro el horizonte yo mismo llevar Para ellos cortarás la realidad Si las palas vuelan cerca, es puesto así Porque todo lo que te interesa lo tienes en la cabeza Pensar, voy a pensar, voy a pensar Me sumerjo en la pobreza y la mediocridad Pero miro el horizonte yo mismo llevar Para ellos cortarás la realidad Si las palas vuelan cerca, es puesto así Porque todo lo que te interesa lo tienes en la cabeza A lo que te interesa lo tienes en la cabeza A lo que te interesa lo tienes en la cabeza Con todo lo que te interesa lo tienes en la cabeza Con todo lo que te interesa lo tienes en la cabeza Me sumerjo en la pobreza y en la tránsula que va Pero miro el horizonte un niño de paz Para ellos con caras está la vida Si las malas fueran cerca dispuestas aquí Porque todo lo que te interesa no tienes en la cabeza Dale vueltas a la idea, hay que no me desesperar Si en la vida te va a llegar, no hay nadie que se lo crea Si en la vida te va a llegar, no hay nadie que se lo crea Si en la vida te va a llegar, no hay nadie que se lo crea